La popular expresión, ¿se me subió el muerto? Muchos la asocian con seres sobrenaturales. Sin embargo, tiene en realidad una explicación científica, la parálisis del sueño. Este trastorno se produce cuando el cerebro está en un estado de conciencia diferente. Esto es común entre quienes tienen turnos cambiantes, como médicos y soldados. Así lo explican Milton René y Fernanda Hernández, médicos especialistas. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.